Una gran fiesta se vivió en Población Montealegre el pasado sábado y domingo con el regreso de su tradicional fiesta vecinal que permitió reunir no sólo a los vecinos de este sector poblacional sino de otros sectores de la comuna que llegaron motivados por el espectáculo de gran calidad organizado por la Junta de Vecinos Montealegre y la Municipalidad a través de sus vicinas de organizaciones comunitarias. El presidente de esta unidad vecinal, Antonio Garay, agradeció a la Municipalidad, al alcalde Berger y a sus vecinos por permitirle junto a su directiva realizar este evento que no tuvo otro propósito que llevar alegría y sana diversión. La importancia que le damos a nosotros es sentir felices, alegres, contentos, porque tenemos el apoyo de la autoridad y el público también muy agresivo del público, porque el público es comprensivo y además me va a hacer que los dirigentes actuales nos sacrificamos al último para poder dar orgullo y felicidad a todos los pueblos. En el precioso escenario construido como todos los años por los propios vecinos se hicieron presente el conjunto folclórico Punta Itaco de Puerto Montt, Club de Cueca Purranque, Compañía de Danza y Folclor Millaray, Grupo de Rock Latino Pasaje 25, Manuel Gitano Flores, Los Talismanes, Los Relámpagos, el carro René Medina y Los Nacionales, el trío humorístico Mampo Bal y cierre de fiesta con Los Gatos Negros. El público se manifestó feliz por esta gran fiesta y el regreso de este tipo de eventos a los sectores poblacionales, además de la llegada de excelentes artistas nacionales. Más de la primera Gatos Negros Ha sido bueno que vuelva a Montalegre. A Montalegre empieza de nuevo a ser show. Así para que la gente se viste y no que se haya recuperado, porque es muy bonito, todos los artistas que lo hacen muy bonitos. Me gustó. Me parece bien porque así la gente tiene todo salida a la calle y me da eso un poco. Eso había perdido, pero ahora está bueno que vaya a la casa Sí, muy bueno el show que están realizando, muy bonito. Muy bueno que se ha recuperado este evento, ya que se ya está abriendo, pero bueno, con las cuestiones de la municipalidad se ha hecho bastante bien con esta gran concurrente de vecinos y amigos y ha sido muy bueno. Por primera vez en la historia de estas actividades poblacionales, las cinco candidatas a Reina Dreams de La Rosa 2014 llegaron a saludar a los vecinos y no solo eso, sino a bailar, conocerlos y disfrutar a la par de esta celebración. Muy entretenido, lo pasamos increíble, bailamos, yo creo que todas con 10 hombres distintos lo pasamos muy bien, así que, bueno, la música, bonito el espectáculo, los bailarines excelentes, muy linda la experiencia, sí. Me encanta, hemos bailado mucho, lo hemos pasado súper bien, la música buenísima, hemos disfrutado mucho, mucho con mis compañeras. Nunca pensé que lo iba a pasar tan bien, en realidad, estábamos muertes fríos, así que qué bueno que nos sacaron a bailar y a disfrutarnos más del show. Me han sacado a bailar, lo he pasado muy bien, la gente ha sido muy buena onda con nosotros y ha sido muy cariñosa y simpática, tal como se caracteriza, como es un puertobarino. Bueno, lo he pasado increíble, ha sido muy entretenido, la gente me ha aplaudido mucho, me ha recibido con mucho cariño, ya que soy como media conocida en este sector, y bien, sí, lo he pasado bien. Lo vivido en población Montalegre es parte de todo lo realizado durante esta temporada estival, denominado Verano Alegre 2014 en toda la comuna, parte de la política de la actual administración municipal, liderazgo por el alcalde Álvaro Berger, según lo manifestado por el jefe de gabinete y eventos, Gustavo Calves. Hemos querido integrar en general a toda la comunidad, en este caso específicamente acá en la población Montalegre, para que puedan disfrutar de una tremenda actividad, muy linda, con distintas actividades, y hoy día ya domingo cerrando ya esta fiesta con un marco de público impresionante, así que muy felices, muy contentos. Desde ya el municipio y sus distintos departamentos comenzará a analizar lo realizado durante este verano y a trabajar mancomunadamente en los nuevos desafíos que traerá este año 2014.